Hola, ¿qué tal? Soy Tana La Bruja y aquí otra vez con ustedes. Ahora les comparto cómo pinté esta galletera. El tema viene siendo los anticuadores, cómo se usan y cuál es la diferencia de usar una pátina y un anticuador. Aquí quédate y te voy a explicar cómo es el paso a paso para que te quede así. Este es un galletero de ginger al que ya le puse todos los colores que son los colores base, los que yo decidí poner. Ya está toda, toda completamente pintada, excepto los tirantes. Los tirantes no los voy a pintar ahorita porque los voy a pintar de un color oscuro. Prácticamente esta técnica que les voy a enseñar es como uso los anticuadores. Me encanta trabajar con anticuadores. Ya después les voy a empezar a explicar por qué hay confusión en varias personas que se dedican a esto sobre las pátinas y los anticuadores. La única diferencia que hay es que las pátinas son de agua, son más suaves los acabados y el anticuador es a base de aceite y el color es más intenso. Hace muchos años, muchas conocieron los productos de Duncan. Lamentablemente ya los quitaron del mercado, que eran los NS, los anticuadores, eran una chulada, una maravilla. Después de eso, yo batallé muchísimo para conseguir un anticuador similar. Monette sacó uno, lo estuve usando, estaba un poco aguado, pero era el que más o menos me convencía en cuanto a calidad. Creo que hay de todas las marcas que hay en las manualidades de pinturas, deben de tener sus anticuadores, pero obviamente no conozco todos, pero de todos los que he llegado a probar, porque no quiero hablar mal de algunas marcas, encontré este que es nacional, es de Danivic. Ellos los llaman como envejecedores, tienen varios tonos en café. Yo uso el café, uno que se llama oro, el madera y este que es café. Estoy enamorada de este anticuador y es el que yo compro y el que vendo aquí en mi negocio. Hoy quiero compartir esta técnica porque en mi página de Facebook hay muchas personas que les llama mucho la atención la forma en que dejo terminado los trabajos con las luces, con las sombras y eso es gracias al anticuador. Entonces, este anticuador, voy a anticuar toda la pieza y si mancho lo que no está pintado no hay ningún problema. ¿Por qué voy a dejar esto hasta el último? Que al principio les dije que lo quiero de color oscuro. Cuando vas a anticuar una pieza, si pones negro, un café, chocolate así del oscurotote, colores muy muy oscuros, eso se dejan hasta después de anticuar porque lo haces pardoso y tienes que volver a trabajar doble para retocarlo y quitarle eso pardoso. A mí en lo personal no me gusta. Entonces, como este va al último, lo voy a pintar hasta que ya esté terminada la pieza. Entonces, algo también, un punto que me preguntan qué café es el que yo uso para las gingers. Según el gusto, cada quien tiene su estilo. Yo uso este de Monet. Es un café un poco aladrillado, más es este, que es el que ven ya en la galletera. Si no me equivoco, bueno, viene siendo el 114, es el 100 aclaro. Este es el que a mí me gusta usar. Entonces, ya tengo toda, toda, toda la... Así es como decidí ponerle mi color base. Este es rojo, tal cual, el verde navideño y estos los pinte de colorcitos que con el anticuador van a cambiar de color, se va a ver medio raro, pero después les voy a dar color en puro pincel seco. Y aquí, este color, tiene color base, el ivory. ¿Por qué puse este? A mí no me gusta pintar en directo con blanco y ya, y sombrear. A mí me gusta que haya una base, y ya sea de cualquier tono, y darle color en pincel seco. La quiero blanca, ahorita está acremada, pero yo la quiero anticuar. Un caso muy importante cuando usamos colores claros y que se van a anticuar. También en los oscuros. Hay que revisar muy bien en todas las hendiduras. Revisar la que hace a contraluz, sobre todo con estos tonos que son muy claros, que quede perfectamente bien pintada la pieza. Porque si ustedes dejan una parte que no, no pintaron bien, a la hora que ustedes anticuen, cuando estén retirando, se va a ver una mancha negra, muy oscura. Y ahí, ahí se dan cuenta que ahí les faltó pintura. No hay tanto problema, se puede resolver porque se va a cepillar la pieza, pero sí se ve feo. Entonces, para las que no han anticuado, no conocen los anticuadores, o cómo funciona esto, vamos a retirar con un trapo que sea de algodón. Este es un pedazo de una playera, y es de algodón. Este tipo de trapos son los que sirven. No te sirven los de nylon, los que tengan poliéster, tampoco sirven. Y estos calcetines deportivos de los hijos, esos sirven perfectamente bien también para retirar. Este ya lo tengo aquí manchado, pero mis alumnas meten la mano así en el calcetín y empiezan a limpiar la pieza. Porque también, mientras ustedes ya van avanzando en la anticuada, como está fresco y es base de aceite, van ustedes marcando la pieza y se les quedan sus dedos. Ahí se ven las huellas digitales. Entonces, muchas traen un trapo aquí a la mano para agarrar su pieza y empiezan a retirar. Entonces, este no lo voy a usar porque tiene rojo y me puede manchar, pero nada más era para darles el ejemplo. Entonces, ¿cómo se anticúa? Van a tomar... Este pincel lo uso nada más para anticuar. No lo uso para pintar con acrílicos, es para puro anticuador. Entonces, voy a tomar un bodoque, como les digo a mis alumnas, y van a empezar a anticuar la pieza. Y la cuestión es irse en círculos para que entre en todas las hendiduras de la pieza. Pueden anticuar, como este es a base de aceite, pueden incluso anticuar casi toda la pieza. No le va a pasar absolutamente nada. Y ya al final empiezan a retirar con el trapo, dejándolo a su gusto. Pero aquí la cuestión es que el anticuador entre en todas, todas, todas las hendiduras de su pieza. La mayoría de las alumnas, después de que pintan y que delinearon y todo, que ya la dejaron bonita y que no saben que van a anticuar, casi siempre esto me pasa la primera vez, cuando les enseño a hacer esto, se asustan porque dicen, y yo tanto que delineé y que quién sabe qué. Entonces, les da como que una especie de ataque, pero después se van dando cuenta de que se trata anticuar y lo bonito que queda. Yo amo anticuar mis piezas. Hay diferentes tonos de anticuadores, hay verdes, amarillos, naranjas. Pueden consultarlo con sus proveedores o en este caso con Danny Vic, pero el que yo más uso son los cafés. A mí me gustaría que hicieran un café más claro para las caras de algunas piezas, porque todo depende también qué tipo de tonos son los que están usando. Por ejemplo, si usan colores muy pasteles y que uno quisiera anticuar, a mí me gustaría que hicieran un café un poco más claro como un tono camello y sería genial. Pero no lo tienen en este caso, como les platico de la marca de Duncan, que Duncan tenía de todos los cafés y tenían un claro. Ese era muy padre para anticuar las caras, pues de, no sé, de algunas muñecas o de algunos ángeles. Pero bueno, este es el que tengo aquí en uso y le saco bastante provecho. Entonces, miren, aquí tengo una buena parte. Incluso se alcanza a ver dónde falta. Aquí me falta en esta parte. Y rinde mucho, porque como es cremoso por el mismo aceite, se extiende bastante bien el anticuador. Y hasta cuando vean que ustedes ya no están anticuando, que ya no entran las hendiduras, hay que volver a tomar más anticuador. Y volverle a dar para que entren todos los hoyitos. Entonces, ya tenemos una buena parte anticuada. Van a tomar el trapo y van a empezar a retirar. Cuando hay partes lisas, trato de retirar lo más que se pueda. Pero cuando hay textura, pues así como vaya quedando, pero tampoco sin dejar en exceso. Ahora, ¿cuál es el chiste de este anticuador? De la hora que estamos retirando el anticuador. El anticuador deben de dejarlo así. El anticuador debe de quedar en todas las hendiduras. Debe de quedar entre un color y otro toda la sombra del anticuador. De eso se trata. Aquí en el tirante, igual. No está pintado el tirante, pero voy a dejar ese anticuador. Se deja entre un color y otro. Si se alcanza a apreciar toda la sombra de aquí. Pero tampoco dejar en exceso. Si ustedes dejan el charcote así exceso en la hendidura, no se les va a secar. Y cuando empiecen a cepillar para avivar los colores y dar luces, se van a llevar el anticuador. Se va a ver feo. Y se mancha también el pincel. Aquí hay que fijarse bien cómo va quedando en esta parte de aquí. Quitarle el exceso. Así va viendo. Se fijan la diferencia. Ahora vamos a seguir con la cabeza. Va a cambiar completamente el color. Se va a ver muy distinto, pero va a ser una excelente base. Para que cuando nuestra pieza, el anticuador, bueno, el anticuador ya esté completamente seco. Podamos trabajar en pincel seco. Y en este caso que va a ser con blanco. Y se va a ver muy bonito. Porque la verdad, pintado en directo con blanco, a mí no me agrada mucho. Como que ese tipo de acabados de pintar en directo con blanco. Es para piezas, pues muy sencillas, muy pequeñitas. O para figuras de madera, que también aquí trabajamos la madera. Y pues ahí se usamos directo el blanco. Entonces voy a retirar para que vean esta parte cómo va quedando. Está liso aquí y yo le voy a quitar bien en la parte de aquí. Está liso. Y aquí donde están sus pliegues. Le voy a dejar. Y ya con el mismo trapo van acomodando como quieren que quede el anticuador. Aquí se ve. Así es como me gusta que quede. Aquí, por ejemplo, aquí la parte de aquí tiene mucho. Y le voy a bajar el tono. A retirarlo. Aquí tiene mucho. Y me voy a ir anticuando toda la pieza. Ya está esta. Y ya está la cabecita. Acuérdense de los dedos. Que se quedan marcados los dedos. Por el mismo aceite del anticuador. Ahora, para las personas que tienen su material y que no tienen anticuadores y manejan pátinas, pueden hacer lo mismo, nada más como les decía al principio, la pátina es un poco más suave, pero tiene la ventaja de que se seca más rápido. Al usar la pátina y que quieran hacer lo mismo, tiene que hacer por pequeños tramos, tienen que empezar a patinar un pedazo e inmediatamente quitarle con un trapo. Tiene la ventaja de que si a ustedes les queda muy oscuro o se distrajeron, se pararon y lo dejaron ahí, como se seca muy rápido porque esa base de gel les queda manchado. Pueden humedecer un poco el trapo y retirarle y se arregla, les queda bonito, pero se van a dar cuenta a comparación de esto que es más suave el acabado, no es tan intenso como lo ven ahorita. Entonces recuerden, patinar es a base de agua, de gel y anticuar es a base de aceite. Esa es la diferencia, que al fin de todo significa lo mismo, patinar y anticuar es lo mismo. Es añejar un trabajo, es envejecerlo y es anticuarlo. El fin es el mismo, nada más con ciertas diferencias. Ahora, este es este, pues ya lo anticué, lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar toda la noche. Toda la noche se va a quedar, todo el día hasta el día de mañana voy a empezar a darle color en pincel seco y se los voy a ir mostrando. El pincel, el pincel, como yo les decía, este es un pincel que uso exclusivamente para anticuar, no lo uso para otra cosa. O sea, el pincel debe de ser de cerda ni muy suave ni muy dura. Pueden usarlos de cerda dura, pero les raya mucho. Pero el que ustedes usen, si usan muy suave no les va a funcionar porque a la hora de que estén anticuando se les va a voltear toda la cerda y ni siquiera les va a entrar en todas las hendidugas. Hay muchas marcas de pinceles, muchos tipos, ustedes decídalo, yo solamente les paso el tip, ni muy suave ni tandor. Entonces vas a tomar un trastecito y le vas a poner tíner o un solvente o aguarrás y vas a limpiar muy bien la cerda del pincel y luego vas a lavarlo con agua y con jabón. Y ya ese pincel ya lo puedes usar para otras cosas. Pero en este caso, como yo este uso nada más para esto, lo único que voy a hacer es que a mi trapo le voy a poner un poco de tíner. Y voy a quitarle el exceso de la anticuadora al pincel y listo, no voy a necesitar lavarlo, nada más lo voy a colocar ahí donde guardo mis pinceles. Entonces ya después se lavan las manos con agua y con jabón y ya no lo toquen. Quieren ponerlo en otro lugar, agarren un trapo y colóquenlo en X lugar para que se le seque. Pueden ponerlo también al sol. Yo ya no voy a hacer otra cosa, aquí lo voy a dejar a que se seque hasta el día de mañana. Voy a empezar a darle el cepillado para empezar a avivar primero los tonos y después dar las luces. Todo se va a hacer en pincel seco. Ya estuve aquí cepillando, haciendo el pincel seco al cuerpo de la galleta y dejé esta para que vean la diferencia. Si se ve la diferencia, es el mismo color que usé de base para pintarla, el mismito. Ahorita lo único que estoy haciendo es avivar los colores. Entonces tengo que terminar esta, pero la dejé para que ustedes vean la diferencia. ¿Cuál es el chiste? La cuestión del cepillado para avivar los colores. Se ve obviamente otro tono porque el color base lo anticue y se hizo más oscuro. No puedo usar otro café oscuro ni pensarlo, porque normalmente no se cepilla con un oscuro sobre un claro. Lo correcto es cepillar un claro sobre un oscuro. Entonces, no sé si alcancen a apreciar. Aquí se ve el cepillado que hice y en todo lo que es la orilla hay una sombra, porque no me acerco al anticuador ni parte de lo que viene siendo la pintura base. Se observa muy bien. Aquí, por ejemplo, en la piernita igual, no me acerco a donde se quedó el anticuador en la hendidura. Siempre se debe de respetar ese anticuador que quedó en las hendiduras y sobre todo en donde hay un color con otro. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo, estar avivando todo el cuerpo de lo que viene siendo la galleta. Miren aquí cómo se observa perfectamente bien la sombra del anticuador y de la base de la pintura. ¿Cómo es el cepillado? Me ha tocado para principiantes que no conocen muchas técnicas. Es el cepillado, se llama cepillado pincel seco. Para retirar la pintura es conveniente, bueno, a mi caso, yo uso toallas viejitas que ya están todas manchadas. Y también se usa muy bien las telas esas que sirven para sacudir, que aquí le decimos magitel, que son un poquito desechables, se van haciendo, se van desgastando con el uso. Pero a mí me gusta usar mucho, igual los calcetines, la franela no porque suelta pelusa, las telas sintéticas tampoco te sirven. También hay personas que usan hojas de papel, en mi opinión, gasta uno mucho más pintura en una hoja de papel que en un trapo. Y además está uno dura y dale, dura y dale. A mí no me gusta usar las hojas de papel, pero bueno, ya cada quien sus gustos. Ahora el cepillado, ¿cómo es? Uno toma poquita pintura con el pincel, muy poquita, no es inundarlo, inundar el pincel. Nada más tomar muy poquita y quitarle perfectamente bien la pintura sobre el trapo, como si estuviera uno borrando. Y para las principiantes, en la mano, me tienen que hacer así. La pintura no debe de manchar. Si ustedes no le quitan bien el pincel y le hacen a la mano así y les mancha, es porque todavía no está bien eliminada la pintura del pincel. Lo que tienen que hacer es tallarle un poco más y hacerle la prueba. Esto es para las principiantes. ¿Por qué? Si no le quitas bien la pintura, a la hora que te va sobre la pieza te va a quedar embarrado. Entonces ya con el tiempo ustedes van calculando bien su mano y la forma en que van desgastando la pintura de su pincel y ya no hay ningún problema. La parte de la galleta tiene unos hoyitos, pero no hay textura. Cuando son partes así lisas, como esta, no importa para dónde cepilles. Puedes cepillar hacia abajo. Puedes cepillar en círculos, pero siempre vete en orden. Nada de darle por acá, por acá, por acá. Váyanse en orden a repartir la primer mano de lo que viene siendo el cepillado. Ahora, tampoco te quedes en un solo lugar cepillando así, que te quedes al pedazo como tú quieres, porque no dejas que la pintura se adhiera, aunque estás pintando en seco, y te van a, no la estás dejando que se seca, se seque y a la hora que tú la estás haciendo así, tú la vas jalando y te van a quedar bolitas, rasposito. Y ya no te queda el cepillado. Eso después se elimina, les ha pasado a algunas alumnas, y hay otra forma para eliminar esos errores. Pero entonces, el cepillado no es rápido, es un trabajo que lleva tiempo, depende también de la pieza. Por ejemplo, aquí en la carita, igual, vamos a lo mismo. Yo voy a cepillar, para avivar mi café, pero no me voy a acercar a la nariz. Esta es una parte que va con color claro al último blanco, pero no le importa si la mancho, porque eso lo voy a hacer hasta el último. Pero miren, aquí empecé esta partecita. Entonces, me voy a venir para acá la carita, a darle el color, pero no me acerco a la nariz. Igual, acá la boca, la boca va a ir de otro tono. Pero de todas maneras, no me quiero acercar a esa sombra de anticuador que hay abajo y arriba. A esta no pasa nada, pero tampoco quiero tapar el anticuador de cada lado. Entonces voy a ir cepillando, para explicarles cómo se da la luz. Sobre, en este caso, sobre este café. Ok, ya quedó como yo quería, y voy a darle la luz. Dato importante, cuando nosotros estamos cepillando, no se va a mojar el pincel para cambiar de color, porque por eso se llama pincel seco. Entonces, yo voy a darle luz en algunas partes a mi galleta. Y lo que voy a hacer es irme a un tono un poco más abajo del que usé primero, del que tengo aquí en el pincel. ¿Por qué? Si ustedes agarran y se van, yo voy a usar este que es como un tono camello. Si ustedes agarran un café mucho más claro, les va a quedar cenizo, todo blancuzco. Es como le llamamos escalonear colores. Vas escaloneando los colores en pincel seco. Se lleva un proceso en el cepillado para que se aprecie la tonalidad de cada color que vas poniendo. Entonces, yo me voy a servir de este café, de este café clarito, camello. Y voy a cargarlo y le voy a quitar igual. Va a ser el mismo proceso. Nada más que le voy a dar dos descargadas para que mi pincel tome el nuevo color. O sea, me vine a un escalón. Si ustedes agarran, se van muy abajo, hay que estar cargando el pincel y quitarle muchas veces a que tome el nuevo color. A veces, para que, no, voy a agarrar otro pincel. Puedes agarrar otro pincel para no batallar o porque quieres terminar rápido. Y puedes usar el siguiente color, no hay ningún problema. Pero estamos escaloneando sobre una misma gama de colores, sobre una misma pieza. Espero que me entiendas. Aquí tengo este café, el color base. Y yo voy a bajarme un escalón para darle una luz natural a mi trabajo. ¿Ok? Entonces, ya le quité. Ya descargué el pincel con mi nuevo tono. Y la luz, ¿en dónde se la voy a dar? La luz se la voy a dar en la parte de las mejillas, en las puntas de sus patitas y en su panza. Está así la carita. Y ya acuérdense, hay que descargarle bien, ¿eh? Que no se les vaya a ir mucha pintura. Entonces, voy a darle luz a la parte de aquí. Donde después van a ir sus chapas. Me acerco un poco al ojo. Ahora. Obviamente, la pintura que tengo aquí se está descargando. La estoy descargando aquí. Cuando yo ya no tengo mucha pintura, voy a difuminar mi color. Como se difumina, como ya se está descargando, te vas a ir corriendo hacia otro lugar e ir levantando el pincel poco a poco para que se difumine tu trabajo y no se vea una división. Así es como queda. Así es como queda. Voy a hacer la otra mejilla. Lo descargo muy bien. Y así es como va quedando. En las manitas. En las manitas. Es una U. Una U. Que le voy a hacer de luz. En la parte de aquí. Le voy a hacer así. Hacia arriba. Hay un pedacito pequeño aquí que se nota porque este es betún. Esto va hasta el último. Me subo un poquito acá. Arriba donde va a ir el betún. Me voy aquí en el centro de su pancita y me voy para arriba. Y voy a descargar más el pincel porque ya lo quiero más claro. Si se alcanza a ver la diferencia de esto. Esto contra esto que todavía me falta. Y así va a ir tomando forma. Ya terminé de darle el cepillado con rojo a todo lo que es lo rojo. Con el mismo color. Y cepillé la nariz y las cerezas. Ahora voy a aprovechar que tengo este rojo en mi pincel. Y voy a tomar un rojo metálico. En este caso viene siendo el de brillo color. Y le voy a dar una pasada en cepillado al puro moño. Para diferenciarlo de todo el overall. De lo que viene siendo la nariz y las cerezas. El rojo metálico se ve muy bonito. Y para darle un acabado diferente. Y si se va notando luego el tono metálico. Y así se va viendo. ¡Gracias! 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 Ya voy más avanzada. Ya cepillé el overall. Sí decidí cepillar con un verde un poco más claro los pinos. Y esta parte de aquí de la orilla. Esas grecas que tiene. Las empecé a cepillar ya con el dorado. Igual, el dato para las que empiezan con esto. Y que apenas aprenden lo que es el cepillado y el pincel seco. Están muy remarcadas estas grequitas. Si ustedes toman un pincel así de... Como este que tengo. Que es de las cerdas un poquito más cortas. Con el que estuve cepillando. A la hora que le den. Van a tapar la hendidura. Porque según la fuerza. Y según también las cerdas del pincel. Cuando hay textura. Cuando hay rayas, pliegues. Siempre se cepilla en contra de las líneas de la pieza. Es muy importante. Entonces. Como aparte es una franjita de grecas delgaditas. Yo estoy usando este pincel que es de cerda dura. Y es delgadito con puntita. Entonces yo no me quiero pasar. No quiero manchar nada. Y quiero que nada más se cepille exactamente la parte de arriba de las grecas. Entonces estoy usando este dorado. Sigo igual con brillo. Color viene siendo lo pálido. Entonces igual. Vamos a cargar la puntita del pincel. Y le voy a quitar. Y le voy a dar en las grecas con mucho cuidado. Para que se le dé color. A todas las grequitas. Si ustedes le dan muy fuerte. Acuérdense. Van a tapar la hendidura. Y ya no se va. No se va a apreciar bien. El diseño de las grecas. Y es por encima. Y en contra siempre de las líneas de la pieza. Cuando hay textura. Y así me voy a ir. Hasta terminarlo. Y ya empecé a pintar en directo. El betún. Que tienen casi todas las gingers. Este va en blanco. Ya le di una mano. Después le voy a dar otra. Me falta aquí el de la cara. Y al último le voy a poner. Perlado. Blanco. Igual el de brillo color. Voy a usar el iridescente. Que es el dorado. Aquí ya su. También su. Su gorro. Ya quedó cepillado. Con color blanco. Se ve muy diferente. Que es lo que les comentaba. No me gusta pintar en directo. Con blanco. Porque se ve muy. Pues muy sin chiste. A mi gusto. Por eso le di una. Su base. La que vieron que le di. Y ya desde con el anticuador. Se hacen unas sombras muy padres. Y se ve más natural el trabajo. Ya está lo que quería hacer. Ya tiene todos los detalles. Antes de que la vaya a sellar. Ya puse el perlado. Que les comenté. Es una leve pasadita. Que le puse con el perlado. ¿Por qué le puse blanco. Y después perlado. En los perlados. O en acarados. Ya sean normales. O iridescentes. Son medios translúcidos. Hay que dar muchas pasadas. Muchas pasadas. Para que tape. En este caso. Pues había café. Entonces. Lo más recomendable. En este caso. Era pasarle la pintura acrílica. En blanco. Y ya seco. Darle una leve pasadita. Con el perlado. El nacarado. Muy leve. Para que se vea. Ese acabado tornasol. No batirla. Y así nada más. Este. Ya con una simple pasadita. Ya queda. Este. Le di luz a los caramelitos. Con pincelada flotante. Con blanco. Igual al verde. Al de acá. Es una leve luz. En toda la curvita de aquí. Ya le pinté su boca. Este. Quedó ya. Los tirantes. De café. Porque la idea. Es que parezcan de chocolate. Eh. Ahorita ya nada más. Me falta. Ponerle. La. Sus chapitas. Que lo voy a hacer. Con los gises. Ya anteriormente. Les he mostrado. En otros tutoriales. Cómo se usan los gises. Con. Voy a usar. En este caso. Voy a usar. Eh. Primero voy a ver. Cómo se ve. Casi siempre uso. El tono ladrillo. Este es un pincel. Que uso nada más. Para gises. Les soplo. Y veo. Cómo me queda. Porque según el color. No me agarro. Muy bien. Que digamos. Entonces voy a agarrar. Este colorado. Y le voy a dar. Su chapita. Aquí alrededor. Y casi siempre. Yo lo hago. Cerca del ojo. Hacia afuera. E igual. Lo difumino. Tiene que ser. Una. Un pincel. Así de ser. De la. De la sintética. Suave. Y nada más. Lo uso para eso. Tengo varios. Y este es el que uso. Para chapitas. Voy a sellar la pieza. Y ya cuando se seque. Voy a poner. Eh. Una textura. Que les voy a enseñar. Para darle su acabado. Bueno. Ya está sellada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo quiero los pinos. Que parezcan gomitas. Voy a usar este. Para que. Estos son brillitos. Que dan luz. En ciertos trabajos. Estos los revuelvo luego. Con otras diamantinas. Otras texturas que tengo. Pero voy a usar. Este. Que se llaman. Perlas reflexivas. O perlas de reflexión. Eh. Se pueden conseguir. En mercerías. En material. Donde venden material. Para artistas. O en tiendas. Como la mía. De gama color. También tiene de colores. Pero yo siempre uso esta. Es. Transparente. Esta la uso. Para dar. El acabado de azúcar. Pero siempre termino. Revolviéndola. Con un poquito. De este brillito. Para que brillen. Y se vea más bonito. ¿Cómo lo pego? Lo voy a pegar. Con. Un porcelanizador. Pueden usar. Resistor blanco. Eh. Cualquier tipo de porcelanizador. Porcelanizador. Cualquier sellador. Brillante. Que tengan de brocha. Ya sea. No importa. Si sea. De los solubles. Que sea soluble al agua. O que sea de tiner. Eh. Pero tiene que ser. Algo así. Lechoso. Para que se adhiera. Muy bien. Este tipo de textura. Voy a usar. En este caso. Un platito de estos. Porque la perla. Esta brinca. Entonces. Ya. Inclusive. La que me quede. De platito. La puedo estar usando. Para estar. Incorporando bien. En cada pino. Eh. Esta textura. Y a veces. Este. Viene. Con basurita. Pero pues. Eso es normal. Nada más. Ustedes se la van quitando. ¿Cómo la voy a ir haciendo? Voy a tomar. El porcelanizador. Y voy a usar. Un pincel redondo. Cargo el pincel. Y voy a inundar completamente. El pino. Así que se vea charquito. Para que pegue muy bien los granitos. Que le voy a poner. Todos sus brillitos. Si se la ponen ralita. Pues se les va a caer al poco tiempo. O se va a ver muy ralito. Y el chiste es que se vea más natural. Entonces voy a. Voy a tomar. La perla de reflexión. Y lo voy a. A empanizar. Si podemos decirle bien. Así. Es. Empanizarlo. Que se pegue bien. Y le voy a echar un poquito de brillitos. De glitter transparente. Y ahorita se va a ver así. Blanco. Pero es normal. Ya cuando se seque. Va a ser transparente. Va a brillar. Porque el porcelanizador. Tiene brillo. Y le va a dar más brillo. A este tipo de textura. Quiero que se vea. La parte. Esta bolita. Que tiene en la boca. Como si fueran gomitas. Entonces. En esta parte de aquí. Le voy a poner. La textura. Los brillitos. Que le puse a los pinos. Pero. Dudaba. Si quería la nariz. De. De gomita. Que pareciera gomita. Pero no. Prefiero dejar. Estos dos de gomita. Le voy a poner. Alto brillo acá. La nariz. Lo negro de sus ojos. Y las cerezas. Al moño. Le voy a poner. De estos glitters. Son glitters. Que igual. Se consiguen. En las mercerías. En las tiendas. De manualidades. Hay varias marcas. Danny Vic. Este. Parisina. Este. Este. Ay. Luego me van a regañar. Por andar diciendo marcas. Pero bueno. Este. Hay varios que los tienen. Y. Voy a poner este rojo. En el moño. Ahora. Este tipo de glitter. Hay unos que son muy aguaditos. Y este es más espeso. Yo meto el pincel. Y un dato importante. Si ustedes agarran el pincel. Y le ponen aquí. Ahí se les va a quedar un bodoque. Este. Y les va a costar mucho trabajo. Estarlo extendiendo. Entonces. Van a tomar así. Le van a dar toquecitos. Para descargar. Lo que tomaron con el pincel. Y después. Lo extienden. Así como si estuvieran sacudiendo. Eso es lo que. Así es como lo van a aplicar. Cuando viene muy espeso. El glitter. Cuando ya esté completamente seco. Si ustedes quieren. Que brillo. Otro poquito más. Pues entonces. Vuelvan a hacer el mismo procedimiento. Esto. Que yo le pongo. Los altos brillos. Y los glitter. Las texturas. Siempre se ponen. Después. Del sellador. Cuando su pieza ya está terminada. ¿Por qué? Porque haces contrastes. En tu trabajo. Si tú haces todo esto. Junto. De poner texturas. Y agarras el sellador. Y los sellas. Y te va a ver todo parejo. Entonces. Ya en la última toma. Cuando ya esté terminado. Inclusive aquí. Se puede estar apreciando. Aunque aquí. Se está todavía secando. El. El. El alto brillo. De los pinitos. Ya se nota. El contraste. Del azúcar. Se nota. Se nota el contraste. Del nacarado. Del betún. Se nota. El glitter. De acá. Y hace contraste. Tu pieza. No se ve pareja. Pintada. Nomás así. Entonces. Eso es bien importante. Procuren dejar. Los metálicos. Los glitters. Altos brillos. Altos brillos. Y texturas. Después de su sellador. Saqué también. Este dorado. Que es prácticamente. Ya lo último. Que voy a hacer. Y le voy a dar. Una leve pasada. Las grecas doradas. De aquí. Del pantalón. Nada más. Que voy a tener que sacudir. Que esté esto completamente seco. Para sacudir. Todos los brillitos. Que quedaron. Aquí regados. Y le voy a dar. Una leve luz. De doradito. Las grecas. Y. Se acabó. Ya terminé. Ya está lista. Mi galletera. Si ustedes se fijan. Y observan. Los contrastes. De los tonos. Lo que. Como hace contraste. La nariz. Las gomitas. Que están aquí. De su boquita. No toda la pieza. Tiene un acabado parejo. Ese es el chiste. De los trabajos. Que hagan contrastes. Con diferentes acabados. Para que luzca. Bien bonita. Su pieza. Se me olvidó comentarles. También les puse alto brillo. A los caramelos. Y ve. Me gusta mucho. Como se ven las tiras. De los tirantes. Que parecen. Como si fueran de chocolate. Y ahí se ve la textura. De los pinos. Que parecen gomitas. Pues ya está lista. Si te gusta. No olvides regalarme un like. Si te gusta mi video. También compártelo. Sabes que lo hago. Con mucha dedicación. Porque a esto me dedico. Soy Tania Labruji. Seguimos en contacto. Con más aportes. Les mando a muchos vecines. Bye bye.